¿Qué es el Consejero Político de la Embajada de Cuba en México? Mi nombre es Leopoldo Valle, yo soy el Consejero Político de la Embajada de Cuba en México. Yo pienso que quizás la palabra cambio a veces no se utiliza en su justo sentido. Estamos hablando de un proceso de continuidad en las relaciones históricas. Estamos hablando de dos pueblos que la formación respectiva de sus naciones ha tenido muchos vasos comunicantes desde la época colonial. La presencia de próceres, el intercambio cultural sobre todo, el intercambio de ideas políticas, el hecho de la presencia en La Habana de importantes figuras políticas mexicanas y aquí en la Ciudad de México, la influencia de Martí y cuánto influyó México en la conmovisión del proyecto revolucionario martiano, la presencia de Fidel, la formación en el imaginario del pueblo mexicano de Cuba como faro y guía de América Latina y hoy precisamente la continuidad de todo este proceso. Estamos hablando de un gobierno popular, un gobierno que prioriza a los pobres. Estamos hablando de elementos de sintonía en ambos procesos que refuerzan esta relación histórica. El tema de la colaboración tiene mucho que ver con el rol jugado históricamente por México al lado de Cuba en el enfrentamiento al bloqueo de los Estados Unidos. Es decir, México, su decisión soberana de no romper relaciones con Cuba en el contexto de la acción del Ministerio de Colonias de la OEA, México siempre con esa posición de hilarguía de la defensa no solo de Cuba, de las causas justas en América Latina y en el mundo en general. Y precisamente en el momento en que se refuerzan las acciones de bloqueo contra Cuba, en el momento en que el presidente Donald Trump aprueba 243 medidas, estamos hablando en contexto del momento pico de la epidemia de la COVID, que pretendió utilizarse como un arma para diezmar la población cubana. La negativa de esa administración de colaborar en materia de salud. La situación extrema que tuvimos nosotros, cuando se habla del oxígeno, no es una metáfora. Se habla de que tuvimos necesidad de oxígeno para poder enfrentar a la variante de la COVID. Y el presidente López Obrador, como siempre, manifestó la preocupación y se ocupó precisamente de que nos llegara el oxígeno, es decir, que nos llegara la vida. Y ese es un gesto, comento, que trasciende la relación política, porque ese es un gesto que el pueblo cubano lo conoció y lo admira. En ese sentido, ese sentido de admiración y de amistad que siente por el presidente López Obrador. El tema, inclusive, va más allá del enfrentamiento puntual de la llamada mafia cubana norteamericana contra Cuba. Es un tema muy profundo, porque es un tema que tiene que ver con la posición del sistema político de los Estados Unidos en relación con el proceso revolucionario cubano. Inclusive, es un tema que va más allá cronológicamente del triunfo de la Revolución cubana. Es un tema histórico, es un tema de una pretensión sostenida en el tiempo. Sostenida en el tiempo, inclusive en momentos posteriores a la independencia de las trece colonias, a la formación de los Estados Unidos como país, como república. La pretensión siempre es apoderarse de Cuba. El destino manifiesto, la fruta madura, la doctrina Monroe, en fin. Hay toda una codificación de esos intereses imperialistas. Y precisamente, finalizando el siglo XIX, los cubanos se lanzan por la Guerra de Independencia. Y sistemáticamente, incluyendo los Estados Unidos, se proyectó en función de obstaculizar la independencia de Cuba. Y en el momento en que Cuba logra prácticamente, desde el punto de vista militar, derrotar al colonialismo español, con un pretexto, llegan a la guerra. Es la primera guerra imperialista en la historia de la humanidad. La guerra hispano-cubana-norteamericana. Y instauran lo que se llama como el neocolonialismo. O sea, Cuba es la primera neocolonia. Es un estatus de una potencia a 90 millas que tiene, desde el punto de vista económico, mecanismos de supuestos contratos de reciprocidad, pero que ahogaban a la economía cubana, la supeditaban. Teníamos un himno, teníamos una bandera, pero éramos una colonia, una colonia de nuevo tipo. Y eso, repito, tiene un quiebre. Tiene un quiebre en 1959. Los Estados Unidos lograron, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidar su dominio en el hemisferio. Hay un sistema de dominación. Recuerden, mecanismos como la OEA, tratado interamericano de asistencia recíproca. Es decir, con el supuesto enfrentamiento al comunismo, refuerzan el control de su parte trasero. Y cuando triunfa la revolución, eso salta a hecho pedazos. Estamos hablando de que se da el hecho inédito de una revolución triunfante con el pueblo como protagonista. Y una revolución triunfante que, por primera vez en la historia de este continente, le da las armas al pueblo. El pueblo armado en la calle. El pueblo protagonista de su historia. El pueblo que hace una nueva política internacional, definida por dos elementos que son modulares y explican hoy dónde está Cuba. El internacionalismo proletario y el antiimperialismo. Y eso es lo que no le perdona el imperio a Cuba. Entonces, desde el inicio de la revolución, hay un marco de hostilidad que van a conducir en febrero de 62 a la aprobación de una política de bloqueo. Bloqueo es guerra económica, no es embargo, como le llaman eufemísticamente. Es una guerra económica destinada a ahogar por todas las vías la revolución cubana. Cuba que se inserta en el campo socialista. Cuba que es capaz de resistir la caída del socialismo. La contracción en un 35% de su Producto Interno Bruto. Cuba que es capaz de no solo resistir, sino también avanzar. Cuba que lidera esa ola revolucionaria que se da con Chávez y ese renacer de la esperanza en el continente. Con proyectos como Operación Milagro, Yo Si Puedo, que sin lugar a dudas son una respuesta muy importante a la pretensión del imperialismo. Hoy los Estados Unidos tienen una crisis de hegemonía, esa hegemonía. Cuba aparte, o sea, partimos de que tenemos una política exterior de principios. O sea, no es una política exterior de coyunturas, no es una política exterior de oportunismo. Es una política exterior que es complemento de la política interior. Nosotros somos un país que nos definimos como un país socialista, con un modelo de socialismo próspero y sostenible. Y desde Cuba se ha sostenido una relación cordial, franca, de intercambio con los pueblos de América Latina. Estamos hablando de un momento significativo que fue la fundación de la CELAC. Eso hay que puntualizarlo. Como dijera el General de Ejército, es la primera expresión de integración donde nos están los Estados Unidos. Genuinamente de América Latina. Todo lo que se avanzó en esa dirección. Los proyectos de colaboración con el ABBA, el ABBA-TCP, en el ámbito económico, energético, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud. Y Cuba, que les decía, tiene una política exterior de principio, tiene un principio que es claro, transparente. Cuba no va a lo que le sobra. Cuba comparte lo que tiene. En mi país, como expresión de esa ayuda, hicimos una escuela latinoamericana de medicina. Es decir, que en la concepción de Fidel no era solo el hecho de enviar médicos, sino de formar el capital humano en Cuba. Te digo con total certidumbre que más de 2.000 jóvenes mexicanos se formaron como médicos en mi país. Un país bloqueado. Un país que enfrenta la resistencia diaria de la subvención política y biológica de los Estados Unidos. Un país que pretende generar ingobernabilidad, que pretende, entre comillas, plantear la incapacidad del socialismo para resolver los problemas. Y, sin embargo, hoy Cuba tiene resultados en el ámbito del enfrentamiento a la COVID extraordinaria por el capital humano que formó a partir del pensamiento de Fidel. Estamos hablando de que tenemos cinco vacunas. Tres vacunas efectivas y dos candidatos vacunales. Que nos permitió a nosotros, como pudiera decirle, enfrentar la tesis del enemigo que pretendía que se extinguiera la revolución con la COVID. Cuba resiste. Cuba avanza. Cuba perfecciona el modelo del socialismo. Cuba tiene una nueva constitución. Cuba está haciendo cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico. Estamos discutiendo hoy un código de las familias. Fíjense cuántas cosas estamos haciendo. Y eso es la medida más clara de que en nuestra concepción, y lo refrendamos a diario, el socialismo es la opción. Cada país tendrá la posibilidad de elegir el destino. Nosotros elegimos hace muchos años el destino que tenemos. Y, además, estamos dispuestos todos los días a pagar el precio que sea necesario para mantener ese destino. En mi país, no hay niños en la calle pidiendo limón. No hay niños en la calle limpiando vidrios. No hay niños durmiendo en los parques. No existe mendicidad. Tenemos carencias. Tenemos necesidades, pero en Cuba no existe miseria. Miseria es otra cosa. Miseria es la pérdida de fe. Es cuando el individuo se enajena. En Cuba hay dificultades, carencias, originadas en gran parte por el bloqueo. Y otras por problemas que tenemos que superar. Pero le digo siempre con esa brújula de que el pueblo es lo primero. El bloqueo fue inicialmente una decisión ejecutiva. Era hasta el año 96 que se convierte en ley una decisión ejecutiva que cada administración certificaba. En el año 92 se da la ley Torricelli, que es una ley que le incorpora el elemento de la extraterritorialidad al bloqueo. Es decir, no es solamente un tema bilateral, es un tema de persecución comercial y financiera desde terceros países. En el 96 se da la ley Hemberton. Es una ley ya aprobada que para ser derogada supone que sea una acción en el órgano legislativo norteamericano. Un órgano legislativo que está cortado desde hace mucho tiempo por una derecha que milita en cualquiera de las dos expresiones políticas, pero que en última instancia tienen como fin último obtuvido la revolución cubana. El bloqueo es el acto de guerra económica más prolongada de la historia de la humanidad. Es una cosa que tiene que ver con la destrucción de la economía cubana, generar necesidades. Es la filosofía, el bloqueo desde el punto de vista político. Generar aislamiento, generar carencias, generar necesidades, generar el desánimo, generar una ruptura de consenso entre el pueblo y su dirección histórica. Que Cuba se precipite en un caos de ingobernabilidad. Y entonces esa mafia cubanoamericana que ha debido del bloqueo y de la guerra contra Cuba, regresar a Cuba, a regresar sus antiguas propiedades, pero regresar a bordo de las cañoneras yanquinas. Es la posición del llamado anexionismo que tiene una historia. Que bueno, si pudiéramos explicarle en otro momento lo haríamos porque es un tema fascinante. Hay que ver el gobierno Obama en su contexto. Hay que ver que en el segundo periodo, en el segundo mandato de Obama, los Estados Unidos tienen una situación de aislamiento en relación con América Latina extraordinaria. Y ese aislamiento en buena medida estuvo motivado por el rechazo de los pueblos a la política del bloqueo hacia Cuba. Y es una acción que va encaminada a recuperar ese nivel de diálogo y de incidencia en los pueblos de América Latina. Recuerda que en el año 2014, en diciembre, todavía hay una efervescencia de líderes revolucionarios en la región. Chávez muere en el 2013, pero está maduro con un discurso como ha mantenido hasta la fecha. Están gobiernos. Los Estados Unidos estaban aislados. Y la tesis del Smart Power, que es la concepción filosófica, política de esta situación de supuesto deshielo, es precisamente que había que romper el aislamiento de Estados Unidos y que el hecho de restablecer la relación política con Cuba iba a ser un factor que conduciría a ello. Como también pudiera ser en ese momento la relación con Cuba un elemento que supuestamente desmovilizaría la beligerancia de la izquierda en América Latina hacia los Estados Unidos. O sea, que Obama llega con promesas, con un portafolio de promesas bajo el brazo. Obama llega diciendo, y yo quiero decir claro aquí, fuerte y claro, como decimos en Cuba, que mi presencia aquí en La Habana significa el fin de la Guerra Fría. ¿Qué expresión más clara es el fin de la Guerra Fría que el presidente de los Estados Unidos recorra aquí? Se llega con un mensaje de desmovilización. Llega con un mensaje y dice que hasta ahora no hemos logrado lo que nos hemos propuesto, pero no dice que sigue el objetivo propuesto. Lo que está diciendo claro es que por la vía del enfrentamiento, por la vía de esa beligerancia, no ha sustituido efecto, que el principal resultado es el aislamiento de los Estados Unidos mismos. Entonces, llega con un grupo de promesas, dice que alaba el hecho de que en Cuba se estén implementando reformas, que ellos quieren ayudar a Cuba, que ellos quieren, esa palabra que se utiliza mucho, que se empodere el sector este de la pequeña y mediana propiedad privada, el sector de los emprendedores, que yo sea la fórmula, que ellos están dispuestos a que haya más anchos de banda en mi país, que ellos están dispuestos a traer buen ejemplo, a que haya incursos. En fin, todo un discurso desmovilizador y es entonces cuando nuestro comandante en jefe, lúcido, hace una reflexión que se llamó el hermano Obama, donde dice así, no confío en los Estados Unidos. Y eso, les digo, comento con ustedes, es expresión de cómo el enemigo es capaz de modificar la táctica en función de la misma estrategia, la estrategia de destruir a la revolución cubana. Para el sistema político de ese país es incompatible que Cuba esté existiendo 90 millones. Y siempre, de una forma u otra, van a tratar de destruirlo. ¿Qué pasa? Que el rol, la punta de lanza histórica de esta acción de destruir la revolución, la asumió desde los años 60 esa migración política reaccionaria. Y cuando hablo de política reaccionaria, no me estoy refiriendo a los cubanos que viven allí por motivaciones diversas. Estamos hablando de lo que se ha denominado como una mafia de origen cubano. Es un sector que proporcionalmente, fíjense si esto es interesante, y tomando en cuenta la cantidad de cubanos que viven allí en los Estados Unidos, es infinitamente superior la representatividad y el peso que tiene en el ámbito legislativo y en el ámbito del sistema político de los Estados Unidos la presencia de estos individuos de origen cubano. Estamos hablando de figuras como Bob Menéndez, que históricamente ha sido uno de los principales líderes del partido demócrata. Estamos hablando de senadores republicanos como Ted Cruz, Marco Rubio. Estamos hablando de otras figuras del partido republicano, inclusive del gobierno de los Estados Unidos. En su momento Carlos Trujillo, que fue representante de Estados Unidos en la OEA. Mauricio Claver Carone, que hoy es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, un grupo de individuos que se van a entronizar fundamentalmente a inicio del gobierno de Trump, que recuerden que es vulnerable por toda aquella trama que es conocida, y que fueron desechados por Obama y que regresan con Trump, y que son los artífices de esas medidas para ahogar a la revolución, para que se tenga una idea. Porque cuando se habla de bloqueo llega un momento en que, por repetirse mucho, parece como que es algo... No, no, el bloqueo se vive día a día. El bloqueo fue en un determinado momento y es la persecución del combustible que entra a Cuba. Un barco que entra a Cuba con combustible tiene que pasar seis meses para poder entrar a los Estados Unidos. Y la persecución del barco y de los activos. Cuba tuvo que tomar una medida de limitar la circulación del dólar porque es que usted, aunque tenga el dólar, si no tiene un banco de referencia a partir del cual usted haga la transferencia es como si no tuviera el dinero. O sea, ese es el día a día que tenemos que enfrentar. Hay un sacerdote cubano, o sea, la figura prócer de la independencia, la figura cimera, prócer no, el iniciador, el precursor, que seamos Félix Varela. Félix Varela dijo No hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Desde siempre ha existido la intención de canonizarlo. Siempre ha habido oposición de la reacción, de oponerse. Y al historiador Eusebio Leal, que es una figura conocida en México entrañablemente, en el mundo de México, a Eusebio Leal le preguntó, no, pero venga acá, Eusebio, el tema de la canonización de Varela. ¿Y qué milagro hizo Varela? El milagro de Varela es el pueblo cubano. El milagro que hizo Varela es el pueblo que hoy resiste a las embestidas del imperio, que resiste y avanza, que es más solidario que nunca. que no envía bombas a los lugares oscuros del planeta, sino envía médicos. Y en ese sentido, médicos, maestros, y en ese sentido estamos dispuestos siempre a compartir como pueblos hermanos. En ese sentido no, como invitados, una exhortación a continuar viviendo este espacio, este espacio de divulgación, este espacio que tiene una utilidad extraordinaria en un proceso amigo que respetamos, en el cual confiamos, y en el cual tenemos la esperanza de que continúe. Muchas gracias.